Pese a que es una de las aplicaciones de mensajería más populares del mundo, WhatsApp carece de algunas actualizaciones, pero hoy por fin han agregado una nueva actualización que la hace más competitiva. Ahora podrás compartir documentos y no solo fotografías y videos como antes. Esto funcionará a partir del miércoles con una actualización enviada desde los servidores. No tendrás que actualizar WhatsApp desde tu tienda de aplicaciones. iOS y Android, un nuevo botón llamado Documento aparecerá en el menú de adjuntos y los botones de fotos y videos han sido unificados en un único botón llamado ahora Cámara. Esta actualización únicamente reconoce archivos PDF por el momento y puedes acceder a ellos desde iCloud, Dropbox y Quip. Así que ahora ya puedes hacer uso de esta herramienta que te brinda WhatsApp. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!